El IPSN Tortuga es un mech de defensa, del tipo de defensa que proporciona un escopetazo en la cara. Sus puntuaciones son medias bastante adecuadas, una muy buena puntuación de armadura con dos puntos, y aún así tiene buena puntuación de ataque técnico, lo que lo hace muy combinable con algunos módulos de hackeo que puedan ayudar a su función general. Y sobre todo, su intención es estar cerca de los mech a los que quiere defender y utilizar sus reacciones y sus armas dentro del cuerpo a cuerpo y distancia media para atacar a los atacantes que quieran atacar, a sus atacados, o sea, a sus amigos, antes de que los amigos sufran ningún daño. Bueno, básicamente es una especie de, como lo diríamos, un guardaespaldas muy, muy, muy mal encarado. No es que te protejan, no es que te pongan escudo, pero si te acercas más de donde te toca, te revienta. Esto ha sido Lancer en un minuto.